Muy bien, amables televidentes, y a esta hora vamos con la entrevista del día. Tenemos al director general del IES, el abogado, Carlos Alberto Vallejo, que estará tocando interés nacional. Así que vamos de inmediato con la entrevista. Efectivamente, José Luis, gracias, amigos televidentes, por seguir en nuestra sintonía. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cumple un papel fundamental para la clase afiliada en todo el país por los múltiples servicios que ofrece. De allí que es vital conocer cuál es la condición actual de la entidad a propósito de esto, amables televidentes, de la vigencia de la ley de fomento productivo que contempla la remisión de deudas de las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones pendientes con entidades tanto públicas como privadas. Abogado Vallejo, qué bueno que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por permitirnos este espacio para comunicar las buenas noticias que tiene la Seguridad Social. Enhorabuena. Abogado, quisiéramos iniciar esta entrevista preguntándole ¿de qué manera aplica la remisión o reducción en el caso específico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, en primera instancia lo que quisiera comunicar es que gracias a la reducción de multas, intereses y recargos hoy más de 41 mil personas, 41 mil trabajadores de la patria han podido regularizar su situación con la Seguridad Social y acceder de esta forma a todos los beneficios y las prestaciones que la Seguridad Social garantiza a nuestros afiliados y nuestros jubilados como por ejemplo acceder a préstamos criografarios, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y también casos muy importantes como el que tuvimos del señor Pedro en el Puyo que luego de tres años de estar en pago pudo acceder a una jubilación patronal, a una jubilación y tener su pensión mensual todos los meses que le permite vivir con dignidad Abogado, ¿cómo se implementa, verdad, en el caso específico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el poder aplicar a esta reducción? ¿Qué requisitos se deben de cumplir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tratamiento? ¿Todos se benefician? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí? Bueno, desde que empezó el proyecto, a tratarse el proyecto enviado por el señor Presidente en la Asamblea como Seguridad Social hemos trabajado para adecuar todos nuestros sistemas informáticos y brindar las facilidades a los empleadores que estaban dispuestos a beneficiarse de la reducción de multas, intereses y recargos Recordemos que la ley establece un periodo, unas tres etapas de reducción La primera etapa consistía en los primeros 90 días con una reducción del 99% Esta etapa concluye o fenece el 18 de noviembre del 2018 Una segunda etapa de 60 días adicionales que fenece el 17 de enero del 2019 en la cual pueden acceder a una reducción del 75% y una última etapa de 30 días que fenece el 16 de febrero del 2019 con una reducción del 50% de las multas, intereses o recargos Pero lo más importante es que cualquier persona que quiera acceder a la reducción hoy simplemente tienen que ingresar a la página web de la institución dar clic en el link que establece el pago de planillas con reducción genera, pone su usuario y su clave y en pasos muy sencillos escoge, ya se encuentran desplegadas todas las planillas que pueden ser sujetas a la reducción con el respectivo descuento selecciona la planilla y en los botones de pago que hemos implementado en nuestra página web como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, descuentos automáticos o en cualquiera de los 8 mil puntos que nosotros tenemos convenios con las diferentes instituciones financieras del país pagar de manera inmediata y cancelar su deuda en estos simples pasos Enhorabuena ¿El mayor deudor del IES sigue siendo el Estado ecuatoriano? Bueno, nosotros hemos visto y cuando hicimos el análisis de nuestra cartera nos dimos cuenta que esta reducción de intereses estaba enfocado interesantemente para las pequeñas, las micro y las empresas unipersonales estas representan el 56% de la cartera total de empleadores que se pueden beneficiar con la reducción de multas o intereses ¿Es un porcentaje importante? Por supuesto ¿Qué hay del Estado? El Estado representa un porcentaje no menor pero que queda en los últimos puestos siguiendo las siguientes empresas que se benefician son las medianas, las grandes, las damas de casa y los artesanos Abogado, en blanco y negro ¿A cuánto asciende el total de la deuda del Estado con el Seguro Social? ¿Y cuál es el compromiso de pago en montos y plazos? Bueno, yo quisiera justamente aprovechar esta oportunidad para comentar a la ciudadanía que gracias a la reducción de multas de intereses hoy hasta el momento vamos recaudando 12.6 millones de dólares y beneficiando, como ya lo había dicho, a cerca de 41.000 trabajadores de la patria Los montos de la deuda a la que usted se refiere se la viene trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Economía para establecer en una comisión interinstitucional el procedimiento que nos ordenó la Contraloría General del Estado en la que se está determinando el monto correspondiente a la deuda de salud por las atenciones a las personas que tienen enfermedades catastróficas personas con discapacidad o los jubilados esa es la deuda que tiene que ver respecto al pronunciamiento de la Contraloría General del Estado se está construyendo nuevamente esa deuda conforme a lo que dispuso la Contraloría y respecto a las otras deudas que tenemos en el sistema de pensiones, seguro social campesino e incluso la reincorporación del 40% al sistema de pensiones gracias al faldo de la Corte Constitucional y ya se ha enviado toda esa información para que sea incluido en el presupuesto general del año 2019 Abogado, reconozco y le decía yo al inicio de la entrevista previo a estar aquí sentados compartiendo en este diálogo que el IES hace grandes, enormes esfuerzos por poder brindar un servicio de calidad en todos sus ámbitos pero de manera muy especial en el ámbito de la salud hay tecnología de punta y un trato de mucha consideración tanto para el afiliado como para sus familiares sobre todo cuando se trata de que tienen que quedar ingresados es otra cara en el área de emergencia particularmente es otro mundo muy, muy diferente a lo que probablemente se vivía en el pasado y no creo que por falta de interés o voluntad de quienes hacen el seguro social sino porque siempre la demanda va a ser mayor a la capacidad y a la voluntad que existe y esa está en pie y de aquello puedo dar fe sin embargo el tema de las citas médicas continúa en muchas ocasiones siendo un dolor de cabeza para los afiliados en ese sentido ¿qué se está haciendo para poder mejorar ese cuello de botella que en ocasiones dista mucho de una cita y otra? Bueno, para este tema nosotros estamos revisando el contrato que tenemos con la empresa del call center y generando sobre todo un nuevo modelo de gestión en la administración de salud es muy importante conocer esto la seguridad social como usted bien lo dice tiene la mejor infraestructura la mejor tecnología los mejores profesionales así es al nivel de todo el país tanto en el sector público como en el sector privado y de eso estamos muy orgullosos sin embargo debemos trabajar en un siguiente paso hemos hecho una visita al gobierno de Canadá que nos está asesorando y nos ha ayudado con la asistencia técnica gracias a su gran experiencia que tienen en lo que es la administración de salud y nos damos cuenta que hoy debemos trabajar en la medicina preventiva en la atención del primer nivel que la seguridad social no tiene mucha fuerza en la atención del primer nivel es que por eso queremos implementar una figura de médicos de cabecera o médicos de barrio que serán las personas que realicen la atención a todos nuestros jubilados nuestros afiliados en el primer nivel de atención de tal forma que podamos desconcentrar nuestros hospitales y nuestras áreas de emergencia de posibles síntomas que pueden ser tratados de manera oportuna directa y con mucha más eficiencia en un médico que estará relacionado con el sector donde está habitando y podrá tener este tipo de servicios esperamos implementarlo en el año 2019 se han hecho ya los presupuestos y el procedimiento que se va a seguir para modificar integralmente la atención de salud abogado nos queda un minuto solamente anoche cuando se anunciaba la entrevista un televidente vio y supo que usted iba a estar el día de hoy acá y me escribió y me dice por favor me gustaría poder conocer el señor se llama Joan Vie y él pregunta lo siguiente ¿qué gestiones se ha realizado para aplicar la ley en lo concerniente al acuerdo ministerial 2018 0176 somos miles de radiólogos que estamos esperando que las autoridades del IES y del ministerio de salud pública se pronuncien sobre la reforma en los horarios especiales a los que la ley nos ampara para trabajar con radiaciones ionizantes dice este caballero bueno nosotros como seguridad social como bien lo menciona la persona que nos ha escrito estamos haciendo una revisión integral de manera conjunta con el ministerio del trabajo para establecer efectivamente cuáles son las actividades laborales que genera un riesgo para nuestros servidores públicos nuestros médicos y toda el área que trabaja en el área y toda la gente que trabaja en el área de radiología de tal forma que podamos establecer técnicamente cuál es la carga a nivel de tiempo de trabajo que deben tener y obviamente esto implica generar los recursos para poder ampliar las jornadas de trabajo disminuir las jornadas de trabajo pero ampliar el número de personas que van a atender estamos trabajando de manera conjunta con el ministerio del trabajo ¿cuándo podría tenérseles una respuesta? de estos temas también nosotros nos hemos reunido ya con el sindicato que representa también está defendiendo estos intereses esperamos a finales de este año ya poder tener un análisis correcto y técnico para poder incluir en el presupuesto general y las contrataciones que podrían generarse en el año dos mil diecinueve enhorabuena oiga el tiempo de la entrevista ha concluido sin embargo aquí hay un tema que ustedes querían tratar convenio de cooperación entre el IES y fundación operación sonrisa lo vi en su tuit usted lo estaba promocionando creo que es un tema también muy interesante si creemos que esta es una gran noticia la seguridad social hace desde el año dos mil dieciséis dejó de tener esta cooperación con el sector privado con instituciones tan importantes como la fundación operación con sonrisa que en procedimientos que duran cerca de cuarenta y cinco minutos cambian toda una vida de niños y permiten que estas personas tengan una vida con dignidad alejados del bullying tengan mejor alimentación y sobre todo tengan una sonrisa que les permita salir adelante esperamos con este convenio que se desarrollará en el año dos mil diecinueve y dos mil veinte realizar cerca de mil operaciones gratuitas en todos nuestros hospitales desde Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo Manta en nuestros quirófanos de manera conjunta con el sector privado y los médicos de carácter internacional con grandes especialistas que podrán beneficiarse a los más necesitados y sobre todo esos niños que tanto lo requieren buenas noticias sin duda que yo creo que van a alegrar a los ecuatorianos y particularmente a quienes estamos afiliados al seguro social les deseamos éxito en sus delicadas funciones y sea siempre bienvenido muchísimas gracias y por favor recordamos que sigan cumpliendo y aprovechando este periodo de reducción para cumplir con sus obligaciones con la seguridad social muchas gracias amables televidentes ha sido la intervención del abogado Carlos Vallejo director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social José Luis Arevalos tú tienes más información para nuestra teleaudiencia